Del mismo modo, transmutar el alma de un esclavo de animal a ser humano, equivaldría a invitar al ganado a tu mesa. Perdóname la paciencia, pero ¿falta mucho? Ya casi hemos llegado. Vale. ¡Vamos, esclavo! ¡Aguanta el castigo corporal como un hombre! ¿Ahora quieres que sea un hombre si lleva treinta años... Tu razonamiento me consterna, Prince. Todos los hombres provistos de alma e inteligencia merecen respeto y una oportunidad. ¡Ah, españoles! Vuestros vínculos con los poros han diluido vuestra sangre y os han ablandado. Con esto no quiero decir que crean la igualdad natural de todas las razas o sexos. Sin duda, los hombres más aptos deben gobernar. Pero la práctica de la esclavitud no conduce a nada provechoso. A corto plazo resulta revelado en sí, pero a la larga, esta práctica nos hará víctimas de nuestro propio... Pero a la larga, esta práctica nos hará víctimas de nuestro propio... ¡Qué gracia se ha encantado! Telen, ¿no te acuerdas ya de ningún comando, eh? Estás mayor, estás chocheando. Mira por dónde vas, chico. Solo que se bugueó... No tengo deseo alguno de malgastar mi día charlando sobre esclavos y sus lamentables costumbres. Concluyamos esta transacción y celebremoslo como amigos. Sí, porque se bugueó. O sea, técnicamente lo que debería pasar... Es que agradeciese al usuario. Pero por lo que sea, agradece la última palabra después del gracias. ¿Es cierto todo lo que se dice de ti? Fuiste gobernador en Florida durante un tiempo. Sí, así es. Desciendo de una familia con varios funcionarios y muchos... Siempre me ha tentado la idea de entrar en política, pero creo que tengo demasiado dinero y ya soy demasiado viejo. Hablando de todo un poco, Prince, me han dicho que estabas con Henry Morgan el día que saqueó Panamá. Fue en 1671, ¿verdad? Sí, es cierto, pero no sobreestimemos el honor que se fragua y gana en el campo de batalla. Aquella escaramuza fue terrible y supuso una gran térdida de dinero y recursos. Tardé muchos años después de aquello en empainar mi espada a cambio de empresas mucho más seguras y rentables. Así es como se gana dinero de verdad. Y deja que te diga algo. El honor que se compra, se disfruta más que el honor que se gana. Aunque no... Mierda. Estoy cansado de salir. Maltamente. Voy a perder. ¡Fuck! ¡Mierda! Es cierto todo lo que se dice de ti. Fuiste gobernador en Florida durante un tiempo. Sí, así es. Desciendo de una familia con varios víctimas. Siempre me ha tentado la idea de entrar en política, pero creo que tengo que tener un plan de dinero. Ya voy a tener un plan de dinero. Hablando de todo un poco. Sí, es cierto. Pero no sobreestimemos el honor que se fragua y gana en el campo de batalla. Aquella escaramuza fue terrible y supuso una gran pérdida de dinero y recursos. Tardé muchos años después de aquello en envainar mi espada a cambio de fresas mucho más seguras y rentables. Así es como se gana dinero de verdad. Y deja que te diga algo. El honor que se compra, se disfruta más que el honor que se gana. No sé por dónde has ido tú, pero yo me he complicado la vida. ¿Dices que has venido solo, Torres? Solo no, sin compañeros. He llegado a bordo de un bergantín mercantil británico. Es el momento. No hasta que veamos al sabio. Aquí no nos ve nadie, Torres. Quiero ver el dinero. Esto es solo una parte del rescate. El resto está cerca. Me apena mucho traficar con un hombre de mi propia raza por dinero, señor Torres. Dime de nuevo, ¿qué ha hecho ese tal Roberts para ofenderte tanto? ¿Es esta alguna forma de piedad protestante que desconozco? Puede que otro día. ¿Cómo? La próxima vez, comprueba que no nos siguen. ¡Prendedlos ya! Podía pasar. Bueno, a ver. Que tu causa era que quieras dinero, cabrón. ¡No has perdido tu oportunidad, amigo! ¡Vuelve por James! ¡Kid, no! ¡Jim, detente! Esta vez no te mueres. ¡Vamos! ¡Podemos solucionarlo juntos! ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Vamos! ¿Por qué no subes, gilipollas? ¡Maldito seas inútil! ¡Quítame las manos de encima! No puedo dejar que mates a esos hombres. No hasta que encuentre al sabio. Llevo unas semanas siguiendo ese cerdo y mira por dónde hoy me encuentro. No con uno, sino con dos de mis objetivos. Y tú me los arrebatas. ¡Faciencia, hombre! Tendrás a tus presas. Cuando encuentre al sabio, me ayudarás a matar a Prince. ¿Entendido? ¡Suscríbete! ¡El Finlay está! Supongo que... Que... Edward la cagó. Sin más. ¡Sillido, chico! ¡¿Esto es mi mano?! O sea, yo voy con cuidado porque a mí me gusta ese modo de juego, pero... En teoría este hombre aquí es un cabraloca. ¿No sería mejor vernos en una taberna? Vine a Kingston persiguiendo a un hombre. No estoy aquí para emborracharme. Podríamos unir nuestras fuerzas. Tú quieres a Lawrence Prince y yo a su prisionero. También vamos tras el sabio Edward. Mira con quién te metes. Que gane el mejor, pues. Esos guardias patrullan la propiedad de punta a punta. Me parece que usan campanas para dar la voz de alarma. ¿Lo ves? Allí. Tendremos que inutilizarlos antes de avanzar más. Con tantos hombres alrededor no podemos confiar solo en el sigilo. Yo haré lo posible por distraerlos y llamar su atención. Mientras tú tratas de liquidarlos. ¿Listo? No te llamas James, ¿verdad? No todos los días. ¡Vamos! ¡Vamos! Si ves a Prince antes que yo, mátalo y quizá obtengas una recompensa por ello. ¿Entendido? Maldita sea. Pero si eres una mujer... Dios, Edward. Es que acaso tenía que explicártelo. He venido a hacer un trabajo. Ya tendrás tiempo de burlarte de mí. ¿Qué? ¿No se suponía que ese español y mamelín le visitan dos res o algo así? ¿No te has enterado? Fue atacado por un par de forajeros de camino hacia aquí. ¿Bucaneros o algo por el estilo? Un asunto muy feo. Jesús encuentra bien todo lo que he oído conseguir escapar. Prince no está muy contento. ¡No estoyульmente! Si, señor. ¡No puede ser, señor! ¡Woo! ¡No puede ser! Una cierta caja. Ya no hay��. Un asunto no se Vale Sin la campana Si tampoco guardias Por ejemplo en el 3 Nos hablan Del Capitán Kit ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Datitos. ¡Hola! Mira, si tú dices que lo ha agarrado, yo te creo. Yo te creo, yo qué sé. Yo te creo, yo te creo. 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 Vale, 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 vale. Yo te creo, yo te creo. Yo te creo, yo te creo. Total, ¿eh? Yo te creo, yo te creo. Yo te creo, yo te creo. Yo te creo, yo te creo. Yo te creo, yo te creo, yo te creo. Yo te creo, yo te creo.